La Fiscalía de la Corte Penal Internacional nos mandó tres mensajes muy importantes de reconocimiento al acuerdo y dos mensajes de elementos que va a estar vigilando, por decirlo de alguna manera. El primer mensaje de reconocimiento es que reconoce que este es un acuerdo que busca luchar contra la impunidad. Eso es trascendental porque justamente la discusión nacional e internacional ha sido que este es un acuerdo de supuesta impunidad. Y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estaría reconociendo específicamente que hay una finalidad en el acuerdo de lucha contra la impunidad. En segundo lugar, reconoció que este acuerdo pone a las víctimas en el centro del proceso de paz. También es fundamental porque con todos los esfuerzos que se hicieron en La Habana de llevar a 60 víctimas de las distintas partes en el conflicto armado, de escuchar propuestas a través de cuatro foros, uno nacional y tres regionales, de recibir más de 27 mil propuestas enviadas de manera digital y de manera física, pues realmente es un reconocimiento a un trabajo muy serio de oír a las víctimas para poder construir el acuerdo y así lo está reconociendo la Fiscalía de la CPI. Y en tercer lugar, reconoce que es un acuerdo que explícitamente excluye de la amnistía los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, que es lo que está en el numeral 40 del Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este fue un acuerdo importantísimo. Las FARC había iniciado en una lógica de que todo era amnistiable, de que el delito político lo justificaba todo, y justamente el proceso llevó al reconocimiento de unos crímenes tan graves que no podían ser amnistiados y frente a los cuales era necesario cumplir con un deber de investigar, juzgar y sancionar, que es lo que va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz y en particular el Tribunal para la Paz. Nos manda adicionalmente dos mensajes sobre aquellos temas en los cuales va a estar vigilante. En primer lugar, señala que para ser efectivo, la Jurisdicción Especial para la Paz debe concentrarse en la investigación, persecución penal y sanción de los crímenes más graves y representativos, y, ojo aquí, es muy importante, de quienes fueron sus máximos responsables. Esto es determinante porque en un universo tan grande de victimizaciones, tan grande de víctimas, pensar que uno puede investigar, juzgar y sancionar todo lo sucedido en el conflicto armado es una falsa expectativa. Y siempre ha habido una discusión entre quienes son más maximalistas, algunas de las ONGs internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, y quienes son un poco más pragmáticos, que han insistido en decir hay que racionalizar el uso de la acción penal. Y esta es la primera vez que la Corte Penal Internacional frente a Colombia nos manda un mensaje contundente de concentrar la acción penal en máximos responsables de crímenes internacionales. El acuerdo tiene elementos para hacerlo así, en particular la Sala de Reconocimiento de Verdad y Reconocimiento de Responsabilidad señala que una de sus funciones es que podrá concentrarse desde un inicio en lo más grave y representativo y que podrá llamar a quienes tuvieron participación determinante. Es necesario que la Sala durante la implementación garantice que ello sea así si no quiere terminar colapsada en hordas y hordas y expedientes que no va a poder culminar. La CPI va a estar vigilante de que efectivamente cumplamos con esa función. Y el segundo mensaje que nos manda es un mensaje relacionado con la importancia de que la rendición de cuentas implica un castigo efectivo. Eso supone, por supuesto, que en ambos casos, tanto de reconocimiento de responsabilidad como de ausencia de reconocimiento de responsabilidad, esa sanción tiene que ser verdaderamente efectiva. ¿Y eso qué significa? Si bien el comunicado de la Fiscalía de la CPI es escueto, si miramos el discurso que dio el vicefiscal Stuart en mayo de 2015 en la Universidad del Rosario en Bogotá, es claro que hay algunos elementos para poder saber qué es una sanción efectiva. Y él dice, en justicia transicional es posible tener sentencias de penas reducidas y penas alternativas siempre y cuando, y aquí es el mensaje que nos está mandando, estén condicionadas a una serie de elementos. ¿Y qué elementos dice esa intervención del vicefiscal? Dice, ojo con que haya desarme efectivo, ojo con que haya reconocimiento de responsabilidad, ojo con que haya no repetición de las violaciones y contribución al estarecimiento, entre otras. Entonces, aquí la Fiscalía de la CPI nos está mandando un mensaje muy serio de sí penas reducidas, sí penas alternativas, pero fortalecimiento de los condicionamientos en materia de contribución a la verdad, contribución a la reparación y garantía de no repetición. De ahí que este es un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!